La asesoría legal, la asesoría psicológica, ¿no lo decimos todos los demás? Sí. Juntan gente, alrededor de 15 personas y nosotros vamos a las colonias a dar esos talleres. ¿Quién fue a sacar un papelito? Ya que los hayamos sacado, les voy a explicar cómo se trata. Fatima Caballero. ¿Los colores? Se haga mal, comprens un servicio para... Tratad con mi cliente, tratad con mi proceso y no voy a hacerse lo que... ¿Cómo haré un paciente? La asesoría, para la asesoría, si ya te vas. La mixta es para la plantilla, ¿ok? Nada más que esto...